Detrás de la verdad, detrás de la verdad, detrás de la verdad, detrás de la verdad. Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Bienvenidos. Este es su programa Detrás de la Verdad de este miércoles 28 de diciembre. Fuerzas del orden sorprendieron a propios y extraños. Lo que inicialmente se creía que era parte del Día de los Inocentes, terminó siendo verdad. Y es que cerca a las 13 horas con 55 minutos, se recibió la información de que grupos de élites, grupos de inteligencia de la policía boliviana, habrían interceptado un vehículo de propiedad del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y habrían procedido a ejecutar una orden de aprehensión. Durante los primeros minutos, mucha gente creía y consideraba que se trataba de una información que era parte, o de un trascendido que era parte del Día de los Inocentes. Sin embargo, un video que fue grabado sobre la avenida Banzer por parte de una de las personas que se encontraba al interior del vehículo que fue interceptado por los agentes de inteligencia desvirtuaba esta información, lo que provocó que casi de manera inmediata, aunque un poco tarde, la población, la gente allegada al gobernador del departamento, diputados y senadores de Creemos, lleguen hasta el aeropuerto internacional de Virubiru, vayan a irrumpir sobre la plataforma, vayan a detener todos los aviones y vayan a revisar cada una de las aeronaves que pretendía trasladarse hasta la ciudad de La Paz. Sin embargo, ya era muy tarde, el gobernador del departamento de Santa Cruz era subido por agentes de inteligencia a las 14 horas con 29 minutos a un helicóptero Super Puma que se encontraba esperándolo ya en la plataforma del aeropuerto internacional de Virubiru. Dos minutos después de que Luis Fernando Camacho haya sido subido ejecutando una orden de aprehensión por el denominado caso Golpe de Estado 1, a las 14 horas con 31 minutos, el helicóptero Super Puma despegaba desde el aeropuerto internacional del Alto con destino final a la ciudad de El Alto. Durante varias horas no se conocía el paradero del gobernador del departamento, aunque cerca a las 15 horas fue el propio ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, quien daba a conocer la aprehensión de la primera autoridad del departamento de Santa Cruz. Vamos a mostrarles a ustedes una cronología desde el momento en el cual el gobernador es aprendido en Santa Cruz y cuando cerca a las 19, un poco más, el gobernador ingresaba ya fuertemente escoltado por efectivos de la policía boliviana a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la ciudad de La Paz. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lo tiene así? ¿Por qué apunta con el arma? ¿Dónde tiene a mi primo, señor? ¿Dónde tiene a mi primo? Eso se llama dictadura, señores. Dictadura socialista. Eso habrá sido que lo secuestraron, porque eso no es arresto, eso se llama secuestro. Que la prensa y el mundo se enteren. Que justamente están ya en este momento ingresando por la autopista, la autopista para dar justamente conexión directa hasta la sede de gobierno. ¡Se ha convocado de emergencia a una asamblea de la cruceñidad. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ha rechazado, ha repudiado y ha condenado, al igual que las diferentes instituciones del Departamento de Santa Cruz, esta orden de aprehensión que ha sido ejecutada a la acordada de este día, miércoles. Para muchos ha sido un secuestro el que se ha registrado y no así una orden de aprehensión. Vamos a ir en minutos nada más con el vicerector de la Gabriel René Moreno, el doctor Reinero Vargas, que está ya con nosotros. Sin embargo, antes de eso vamos a mostrarles al país. Vamos hasta la calle Sucre, aquí en la Ciudad de la Paz. Fuerza especial de lucha contra el crimen, porque el señor Luis Fernando Camacho no sabemos, porque la información que se conoce no es una información oficial, no sabemos si está declarando a esta hora de la noche, sus abogados están al interior, sin embargo, depende mucho del tiempo o la voluntad del Ministerio Público, o si se va a esperar este día jueves para tomarle la declaración al gobernador. Otro aspecto que no se sabe, por ejemplo, a esta hora de la noche, es si se le va a prestar una oficina al señor gobernador o si se lo va a remitir a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En medio de todo esto, y mientras el gobernador está al interior de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, las puertas están cerradas, en las afueras hay una vigilia de las personas que se han identificado como familiares de las víctimas de los hechos suscitados en Sencate y Sacaba durante el gobierno de Yanine Áñez. Está con nosotros nuestro compañero Hans Franco. Le voy a pedir a don Reinero Vargas, nos dé unos minutitos, por favor, y luego vamos con él, y solamente para poner en contexto en torno a cuál es la situación que se vive a esta hora de la noche tras la aprehensión y traslado de Luis Fernando Camacho a la Ciudad de La Paz. Hans, buenas noches. Persiste, continúa la vigilia allí en las afueras de la FELCC. Muy buenas noches, Junior. Un saludo a todo el país. 21 horas con 42 minutos, exactamente. Continúa el resguardo policial en puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, aquí en la Ciudad de La Paz, en la Avenida Sucre, pero paralelamente también al resguardo policial, tanto en la parte delantera como en la parte trasera de esta entidad policial. Hay personas que se han movilizado, se han autoconvocado, apenas se han enterado de la aprehensión de Luis Fernando Camacho y están haciendo una vigilia justamente al frente, exactamente al frente de las puertas de la FELCC. Vamos a ver ahí, uno de los letreros de ellos es el Comité Impulsor del Juicio contra los Golpistas del 2019, quienes han dado cita y están pidiendo 30 años para Luis Fernando Camacho por todos los crímenes que habría cometido, dicen ellos, el año 2019. Ellos están haciendo vigilia y se van a mantener en vigilia permanente hasta que se conozca cuál va a ser la situación jurídica de Luis Fernando Camacho. Hemos visto al abogado que ha ingresado antes de que le llegue Luis Fernando Camacho con un contingente policial aproximadamente a las 7 y 5 de la tarde. Ingresó el abogado, uno de los abogados de Luis Fernando Camacho, no metimos en la declaración, tenemos entendido que está todavía acompañando a su defendido, han ingresado también algunos fiscales hace media hora aproximadamente, imaginamos que va a tomar la declaración a Luis Fernando Camacho, pero no se tiene todavía una versión oficial porque no se puede ingresar hasta el interior de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde posiblemente pueda pasar la noche Luis Fernando Camacho y mañana podría ser ya cautelado en una audiencia ante un juez. Como ustedes pueden ver, las personas que se han dado cita aquí en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen han hecho una fogata y van a permanecer ellos aquí hasta conocer la situación jurídica y en todo caso les deciden hasta que vaya a la cárcel, de hecho en Chocola. Vamos a conversar brevemente con los abogados. Deme unos minutos, deme unos minutos, deme audio por favor. Hans, deme unos minutos, por favor. Hans, deme unos minutos, luego vuelvo con usted para escuchar a los familiares o a las personas que están apostados allí en las afueras de la FECC. Volvemos al estudio, por favor, porque son las 21 horas con 45 minutos. Vamos a ir muy breve, muy breve, solo para poner en contexto lo que está sucediendo a esta hora de la noche en la ciudad de Santa Cruz. Se continúan los enfrentamientos porque la ciudadanía y diferentes sectores han tomado las calles en las inmediaciones del Cristo Redentor Comando de la Policía. Hay un rechazo generalizado, ha existido hoy violencia, continúan los enfrentamientos, se han quemado las instalaciones de la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz. Ítalo, buenas noches. Breve, por favor. Estamos con el vicerector de la Gabriel Renemo, haciéndolo esperar. Vamos a ir con él y luego volvemos nuevamente. ¿Cuál es la situación a esta hora de la noche en las inmediaciones del Comando de la Policía en Santa Cruz? ¿Cómo está, Junior? Buenas noches. Comentarles que los enfrentamientos aún persisten aquí en el segundo anillo de circulación frente al Comando de la Policía Departamental. Ambas grupos están avanzando desde el lado de la Fiscalía Departamental hacia el Comando de la Policía, de buena manera, desde la zona del canal. Insulta, justamente. Estamos viendo en estos momentos que la policía se está movilizando en este sector, Junior, y ambos grupos están tratando de ingresar y llegar hasta la puerta del Comando Departamental. Bueno, esto es lo que está pasando en los enfrentamientos aún persisten y la policía está haciendo casi todo lo posible para tratar de evitar que estos grupos, Junior, lleguen hasta el Comando de la Policía Departamental. Hace instantes, nada más, destruyeron y volvieron los incidentes. Hoy en la Fiscalía Departamental estamos exactamente a una cuadra del lugar y esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la noche, aquí en el segundo anillo en la ciudad de Santa Cruz, Junior. Nuestros enfrentamientos aún continúan en este punto de la ciudad. Sí, así talo por el reporte. Le voy a pedir, por favor, nos alimente con las imágenes en vivo desde las inmediaciones del Comando Departamental de la Policía mientras vamos a ir a una comunicación en estos momentos con el vicerector de la Gabriel René Moreno, el doctor Reynero Vargas, a quien le damos la bienvenida.